Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa, la principal plataforma de las visas de trabajo y de las visas de paseo hacia los Estados Unidos, entre otros procesos. Señores, recuerden que Isauro Sánchez, quien les habla, es un maestro de inglés experto en migración. Yo no soy abogado, respétenme, que yo no soy abogado. ¿Entendido? Miren mi gente, vamos de manera inmediata al tema del día. El tema del día es, mírenlo ahí, otra persona estafada. Ese es el tema del día. Así mismo mi gente, ustedes quieren ver los detalles ahora de esa estafa. Esa estafa es con una visa de trabajo. ¿Ustedes quieren verlo? Pues entonces vamos en este momento a pantalla. Bueno mi gente, vamos a mostrarle aquí una forma de estafa. Un joven se comunicó el día de ayer y me mandó estas imágenes. El día de hoy me comuniqué con su mamá, que su mamá fue quien cayó, quien cayó en esa estafa y todavía ella cree que no la han estafado porque le pusieron una fecha a futuro para ir a una cita. Vamos a leer esto que está acá. Mire lo que dice acá. Si usted quiere que le paguemos, dice pagamos. Hay errores, pero yo voy a leer de manera que tenga sentido. Oyeron? Si usted quiere que le paguemos la cita, tiene que hacer el depósito o llene el formulario, haga la carta del empleador y vaya al banco popular y pague la cita y avíseme. Así me ahorra tiempo. Ahí la persona parece estar molesta, ¿verdad? Entonces aquí dice, excelente, felicidades. El señor clasifica, queriendo decir califica, el señor califica para la visa de trabajo. Yo le hago todo el proceso gratis, diáfano, seguro y transparente. Le lleno el formulario, le hago la carta del empleador, le pagamos la cita y le conseguimos la fecha para ir a Galería 360 para sacar las huellas. Yo le hago todo el proceso gratis. El único costo que tiene la visa es el pago de los 190 dólares, el pago de la cita, 190 dólares o el equivalente en pesos dominicanos. Y la persona dice, ok, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, la persona quiere convencer al otro de que trabaja gratis cuando ninguna persona trabaja gratis, pero entonces utiliza palabras muy bonitas, diáfano, seguro y transparente. Pero también dice que le hace la carta del empleador como que él fuera una empresa para él hacer una carta de empleador. Pagamos la cita y conseguimos la fecha para ir a Galería 360 para la toma de huellas. Yo le hago todo el proceso gratis. E insiste con la palabra gratis para que vean que si es algo gratis, usted no está pagando ningún dinero porque es gratis. Pero dice ahí, el único costo que tiene es la visa, el pago de la cita que son 190 dólares o el equivalente en pesos dominicanos. Vamos a otra imagen de esa conversación. Observen. Aquí dice, cuando puedas me la manda para imprimir. Aquí dice, señora, ya usted fue a Galería 360. A mí no me gusta que me digan cómo hacer mi trabajo. Oye, ya la persona se siente ofendida. O sea, el estafador se siente ofendido porque la señora le dijo, mire, yo necesito que usted me mande la cita, que usted me mande los papeles para yo imprimirlo. Y la persona viene y le dice, señora, ya usted fue a Galería 360. A mí no me gusta que me digan cómo hacer mi trabajo. Esa persona que hablaba tan bonito ahorita, ahora entonces, habla con un carácter de que a él no hay que decirle cómo hacer su trabajo. Entonces la persona, de manera sumisa, dice, discúlpeme, solo pensé que tenía que llevar algún papel a la cita. Solo quería saber si solo tengo que llevar la cita, el pasaporte y la cédula, solo eso. Y el señor responde, sí, ese papel, sí, ese papel se lo darán en Galería el día que yo le avise para ir a sacar las huellas. Y la señora dice, ok, gracias, pues cuando vaya a la primera cita, a la embajada, le aviso para luego ir a sacar las huellas. Oigan esta cosa, le están diciendo a ella, porque ya le hablaron, de que primero se va al consulado y luego se va a las huellas, que es todo lo contrario, primero se va a las huellas y luego se va al consulado. Vamos a seguir leyendo acá. Ahora dice, ¿cómo está? Casi llega el día de la cita. Tengo que tener una autorización de migración de allá, de Nueva York, diciendo que me autoriza que yo vaya a trabajar allá. ¿Usted me entiende? Eso le dice la persona, la señora, porque ya el hijo había hablado conmigo y ella le mandó ese mensaje al estafador. Y oiga lo que dice en el estafador, no, lo que usted necesita, que es el formulario y la carta de trabajo y se la hicimos. Está diciendo que no, que la persona no necesita una aprobación de migración, que ya eso está hecho. Oigan cómo es la cosa. Y ella dice, buenos días, ok, gracias, cuando pueda me la manda para imprimir. Ese es el pedacito que decía ahorita. Vamos a otra parte. Ese pedacito está repetido en la captura de pantalla. Pasamos a la otra parte ahí. Aquí dice, sí, ese papel se lo darán en galería el día que yo le avise para ir a sacar las huellas. Entonces ella dice, ok, gracias, pues cuando yo vaya a la primera cita, a la embajada, le aviso luego para ir a sacar las huellas. Señora, yo le aviso, déjeme trabajar, que falta mucho para ir. Oigan, dije que ya le está molesto. El hombre que dice que trabaja gratis. Ok, de acuerdo, muchas bendiciones, dice la señora. Ahora, porque ella no sabe que está hablando con un ladrón, con un estafador. Entonces él viene y pone ahí, estamos para servirle. Pero mentira, estamos para robarle. Es que debería decir, porque es robándole que están. Y dice ella, amén. Vamos a ver si hay otra imagen acá. Aquí dice, ¿cómo vamos con el papeleo? Dice ella. Y dice el estafador, el ladrón, dice, la cita para ir a recibir su visa es el 7 de junio a las 9 de la mañana. Tiene que tener pasaporte y cédula en mano. Tiene que estar en la embajada americana a las 7. Más adelante le aviso para ir a Galería 360 para sacar las huellas. Ok, gracias. Hola, buenas noches. ¿Para cuándo es la cita de Galería 360 para las huellas? La persona entiende que está hablando con alguien serio. Y nunca será así. Nunca usted va a ir primero a Galería 360, al consulado, a la entrevista. Y después usted va a ir a Galería 360 a tomarse las huellas. Entonces, mi gente, volvamos ahora a pantalla para explicarle punto por punto esta vil estafa. Y esa persona ya le mandó, déjenme decirles, le mandó los 190 dólares a esa persona. ¿Entendido? Vamos a continuar ahora. Seguimos con Isauro ahora en pantalla. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta de que hay personas que siguen estafando con las visas de trabajo. Señores, ustedes no pueden, con una persona que le vaya a hacer un proceso, simplemente comunicarse con esa persona por texto. No, eso no es posible. Cuando tú te comunicas con una persona con texto, un texto no tiene una cara. No hay una voz. Usted no está hablando con nadie. Desde aquel lado puede estar una persona que esté en la cárcel. Puede ser una persona que esté en otro país. Puede ser que sea una persona en su mismo país. Pero a final de cuentas es un ladrón, es un estafador. Cuando usted necesita que una persona le haga un trabajo, un proceso, esa persona tiene que dar la cara. Porque inmediatamente la persona da la cara, si usted le hace una captura de pantalla, hace una foto de esa persona, graba un video de esa persona, inmediatamente usted puede denunciar a esa persona. Les puedo yo decir que en mi caso, yo hablo con todas las personas vía videollamada. ¿Con qué intención? Para que la gente vean que yo no me oculto. Que yo soy una persona pública y que yo estoy dispuesto a dar la cara. Pero yo también tengo que ver a quién le estoy dando la información. Entonces, si hay dinero en juego, ¿cómo es posible que usted no conozca el rostro de esa persona la cual le va a trabajar a usted un proceso? ¿Cómo usted puede llegar a un grado de ingenuidad de usted creerse todo lo que le dicen? ¿Cómo porque una persona diga, no, yo le voy a trabajar gratis. Yo voy a trabajar de manera pulcra, de manera diáfana, de manera transparente. Ojo, porque le digan esas palabritas bonitas, ya por eso la persona es creíble. No, usted tiene que ver la cara de la persona. Pero además de eso, usted tiene que saber quién es esa persona. Ir a revisar las redes de esa persona. Ver si la persona es confiable. Si esa persona le trabajó a alguna otra persona que obtuvo lo que usted anda buscando, entonces, tratar de comunicarse con esa persona para ver si es cierto. No confíen en nadie. Les he dicho que ustedes no deben mandarle dinero a ninguna empresa. Pero ustedes no pueden mandar dinero a lo loco así. A esa persona le dijeron, 190 dólares. 190 dólares es el pago del PIN. Pero la persona abusadora, ¿verdad que sí? Esa persona estafadora, esa persona ladrona, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente le dicen, no, yo no te cobro nada por mi servicio. Yo te trabajo gratis. Y cuando ella le dice, a petición mía, dígale a él que le mande la carta de autorización del UCIS, la persona dice, no, usted no necesita eso. Lo único que usted necesita es presentarse con su pasaporte y su cédula en la embajada americana. Tal día. Tal día, pero lejísimo. ¿Oyeron? Tal día, pero lejísimo. No dice que tal día, no dice que tal día el día de mañana, no. En una fecha lejana. Y entonces también le dice, después que usted vaya al consulado, entonces usted va a ir a su cita de la toma de huellas, pero yo le voy a indicar cuándo usted va a ir a su cita de la toma de huellas. ¿Y qué misterio es este? Lo único que le pidieron a esa persona fue su pasaporte, oigan esto, su pasaporte y su cédula, que me mande su pasaporte y su cédula, el hijo de usted. Y ya luego entonces viene y le dice, mire, ya el hijo de usted fue aprobado, el hijo de usted califica para esto, califica para aquello, y esa visa es segura. Pero mentira. Y te dice, yo no te voy a cobrar un solo peso, yo no cobro nada. Y luego cuando le dicen, pero mándeme tal cosa, dice, señora, no me presione, a mí no me gusta que usted me diga cómo yo tengo que hacer las cosas. Yo sé cómo hago las cosas. Una forma de intimidar a la persona, o de hacerse el que está, que se siente mal y que reacciona de alguna manera, cuando a final de cuentas es un manejo psicológico para envolver a esa persona y quitarle su dinero. La persona envió 190 dólares. Yo tengo el nombre de la cuenta. ¿A qué cuenta fue que le enviaron? Que si uno quisiera, pudiera denunciarlo. Pero la persona tan ingenua, que yo le dije que si quería darme un testimonio, ¿verdad?, en público, y me dice, bueno, mire, yo prefiero esperar al día 7 de junio, que es cuando yo tengo que ir a la cita, o cuando mi hijo tiene que ir a la cita, y para ver entonces qué pasa. Oigan hasta dónde llega. Le estoy diciendo, señora, usted no tiene la hoja de confirmación del formulario. No la tiene. Usted no tiene el formulario que le llenaron a su hijo. No lo tiene. Usted no tiene el contrato de trabajo en sus manos. No lo tiene. Usted no tiene la hoja de aprobación de inmigración. No la tiene. Usted ni siquiera sabe para qué están contratando a su hijo. Usted no sabe. Usted no sabe absolutamente nada. Señores, no crean en las personas en las redes. Para usted poder creer en una persona de las redes, lo primero que usted tiene es que investigar a esa persona. Eso es lo que usted tiene que hacer, investigar a esa persona. Pero también usted le pide a esa persona, hágame una videollamada. Vamos a hablar por videollamada. Porque por videollamada, inmediatamente usted tiene la cara, haga una captura, pap, usted hace una foto. Y si esa persona le estafa, entonces usted pone esa foto en las redes o lleva esa imagen a la policía. ¿Entendido? Entonces, a ninguna empresa se le envía dinero. A ninguna persona se le envía dinero. Y si la persona te dice, no, yo no cobro nada. Tú simplemente me mandas el dinero del PIN, que con eso es que se paga el derecho a tu cita. Mentira. Ese dinero del PIN es para robártelo. Te lo van a robar. Es para estafarte. Mi gente, no se dejen estafar. Si ustedes quieren hacer un proceso de visa de trabajo real, porque yo tengo las pruebas en mis redes, ustedes, ustedes pueden contactarme, ustedes saben que el trabajo mismo es serio, ustedes saben que yo soy una figura pública, yo no soy una figura muy conocida, pero yo trabajo en los medios. ¿Cómo yo voy a jugar con las personas para que entonces mi carrera se vaya al suelo? No, entonces yo tengo que ser serio, pero no di que por cuidarme de la gente, es que yo soy serio en lo que hago. Entonces, dejen de arriesgarse con personas que no valen la pena y que simplemente lo que van a hacer es quitarle su dinero como un niño, robarle su dinero. Si les gustó este video, por favor, caramba, ay Dios mío, si les gustó este video, por favor, denle a me gusta, comenten y compartan. No se dejen estafar, por Dios. Que Dios les bendiga a todos. Bye. 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 Bye.